Ya no estás más a mi lado corazón Mi alma solo tengo soledad Y ya no puedo verte Porque Dios hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón y necesito El arte para mí, para ti y yo Tus brazos lejos graban El amor que me tiraba El valor de tu pasión Esta historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el tiempo normal Que le dio luz a mi vida Atacándola después Hay que mirar a la oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón Mi alma solo tengo soledad Y ya no puedo verte Porque Dios hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón y necesito Que le dio luz a mi Para hacerme sufrir más Y ya no puedo verte Y ya no puedo verte Que le dio luz a mi amor Que le dio luz a mi vida Atacándola después No hay que mirar a la oscura Sin tu amor no viviré No hay que mirar a la oscura No hay que mirar a la oscura ¡Arriba! Esa historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el tiempo normal Que le dio luz a mi vida Atacándola después No hay que mirar a la oscura Sin tu amor no viviré Leilay, 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 leilay-leilay-la-la-la-la Leila, Leila.